Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar Croqui, 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 croqui Croqui, 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 croqui El sapo salta, salta se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croquit, croquit, croquit Viste el sapito feo, niña lobo sin parar Croquit, 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 croquit Menuda confusión que vino al mar Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer Tu colita remover Chuchu, chuchu, chuchu Para un pajarito ser Y te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar Chuchu, chuchu, chuchu De piquitos de mover, y las plumas de acudir La colita remover Chuchu, chuchu, chuchu Las rodillas doblarás, los alquitos dudarás Y volarás ¡A volar! Que si aza empieza, baila sin parar ¡A volar! ¡A volar! Vamos a volar, tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará ¡El mayor se moverá! Chuchu, chuchu No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chuchu, chuchu El piquito es de mover, y las plumas de acudir La colita remover Chuchu, chuchu Las rodillas doblarás, los alquitos dudarás Y volarás Que si aza empieza, baila sin parar Vamos a volar, tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar ¡A volar! ¡Juchu, chuchu Vamos a volar, tú y yo Vamos a volar, tú y yo